Si un equipo de Telepacífico Noticias viajó hacia Bojayán, el Chocó, son a intención por las amenazas e intimidaciones a líderes sociales y a la comunidad. Nuestro corresponsal Cristian Cuesta con toda la información. La primera población en llegar fue La Loma. Lainer Palacios, líder y quien fue amenazado, entregó una cifra preocupante de actoras al margen de la ley que hay en la zona. Aquí se calcula que hay más de 600 hombres armados de las AGC, más de 100 hombres armados de la estructura del ELN. Cifra diferente que manejan las fuerzas militares. Son estructuras del Clan del Golfo, de una estructura que es alias Monseñor, que está más o menos con 200 hombres. De esos 200 hombres, 100 empiezan a estar entre Bojayán y Carmen del Darién. Y el ELN está con la Néstor Tulio Urán, también 100 hombres. En Pogue, población donde surgió la denuncia de presencia paramilitar, el miedo sigue, pese a la presencia de la fuerza pública. Nosotros antes vivíamos regocijados en su pueblo, caminábamos para todas partes a la hora que fuera, sin miedo y sin temor. Si nosotros queremos vivir libre, independiente, sin temor. El alto comisionado para la paz y el gobernador del Chocó recorrieron cada rincón, escucharon a los líderes y llegaron con anuncios. Pero vamos a fortalecer esa presencia porque la mejor manera de combatir la ilegalidad y los actores armados ilegales es la presencia permanente del Ejército, como lo ha prometido hoy el señor General Ramírez, comandante de la séptima división que nos ha acompañado acá, acompañada de los proyectos sociales y de las iniciativas que estamos recogiendo de toda la comunidad, será la garantía. En la construcción del Palacio Municipal y el DNP para colocar los materiales y realizar la construcción del Centro de Salud en Pogue. Boja ya en medio de la incertidumbre de sus pobladores de que no se repita la historia de hace 17 años.